¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos comenzando el día 11 de la mañana, estamos comenzando la transmisión. Hoy día es un día de luto para Chile, perainero número 7, el teniente Emanuel Sánchez Soto, ayer, a eso de la 21, fue asesinado por una banda de criminales, a la salida de un culto, y estaba saliendo con su señora, con su esposa, su señora esposa y con su hijo, y se encontró con una banda de criminales, haciendo de las suyas, él estando de franco, estando de civil, sacó su arma de servicio y procedió a repeler a los criminales, pero fue salvajemente acribillado. Es el mártir número 7 de nuestra institución, de nuestros queridos carabineros, héroes nacionales, y hoy día están todos invitados a una delatón, hoy día a las 19 horas, en la escuela carabineros. Aquí estamos en la moneda, en vivo. ¡Gobierno de ladrones, devuelvan los millones! 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 ¡Gobierno de ladrones! ¡Gobierno de ladrones! ¡Hola compatriotas! Estamos terminando en vivo, comenzando las transmisiones. Hoy día va a ser un día muy largo. Tenemos una manifestación en este momento. A las 10 de la mañana. Están todos invitados, la gente que está enojada con este gobierno. La gente que esté molesta con este gobierno de ladrones, de asesinos, de irresponsables, de incompetentes, de ignorantes, de inútiles. manifiestese en la calle estamos hartos de espacios de analistas geopolíticos que nos cuenten la historia de Mesopotamia desde los tiempos babilónicos lo que necesitamos es gente en la calle por favor necesitamos que los analistas vayan hacia adelante que se manifiesten en la calle por favor, organizense sumense a los grupos organizen sus grupos propios sumense a las manifestaciones estamos transmitiendo un conjunto de espacios de Twitter también por espacios por YouTube canal de YouTube también pueden ver por supuesto el canal de Team Patriota directo el espacio de Patitos de Tancur también transmitiendo en vivo así que habemos varios canales transmitiendo en vivo el otro bolso donde está el lienzo el otro bolso ahí dice matar un carabinero es matar el país el bolso el bolso están pidiendo acá el bolso, traiganlo rápido el bolso matar un carabinero es matar al país nosotros apoyamos a carabineros son nuestros héroes nacionales carabineros son nuestros héroes nacionales héroes nacionales los carabineros de Chile asesino 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 Héroes Nacionales, ayer nuevamente fue asesinado por la delincuencia criminal Otro más de nuestros héroes nacionales Unos de 10 para allá, rápido Ahora otro, de 10 para allá Otro de 10 para allá Unos de 10 para allá y otros de 10 para allá En una silla Unos de 10 para allá Unos de 10 para allá Para allá Para allá Para allá Para acá Para acá Del lixo para acá Ahí, eso Hola Corres un poquito para allá Los que están allá Los que están allá Allá, mira Nos vamos a poner por la parte de atrás para enfocar Compatriotas 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 Apoya carabineros Apoyamos a carabineros Compatriotas Matar un carabineros es matar el país Compatriotas Ellos son nuestros héroes nacionales No se puede seguir permitiendo Toti, Toti, por favor, más allá Miren, ustedes que están ahí Más allá, Héctor Hey, chico Héctor Chico Héctor Ahí, no va a sentar ¡Más allá, Héctor! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Un poquito, un poquito de silencio, Toti Hey, por favor, colabore Toti, Toti, Toti ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡M chestnut! ¡M chestnut! ¡M chestnut! ¡M chestnut! M chestnut! Bueno, al parecer el carabinero le prohibió a Francisco utilizar el megáfono. Así que Francisco va a hacer la transmisión desde su live. Pueden verlo por favor, veanlo en el canal del Team Patriota, en el YouTube del Team Patriota. Mira la Patriota que llegó. Ahí está Francisco transmitiendo, está transmitiendo desde su canal en YouTube. Pueden verlo ahí en su YouTube en vivo. El carabinero de Chile le prohibió utilizar el megáfono. Parece que a Boric le molesta el megáfono. A Boric le molesta el megáfono. Claro, pero a la CUT y a los comunistas le ponen escenario. ¿Qué? ¿Te apuesto que los van a sacar de aquí y van a estar los de la CUMA aquí? ¿Quién? ¡Glones! 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 ¡Gl��이! ¡Glones! ¡Glones! Bueno, Lincoln Patriotas está transmitiendo en vivo. Bienvenida. V Колic, te llamo el evento en vivo. Bienvenida mujer. ¡Mujer Maravilla! ¡Bienvenida! ¿Cómo te va, Mujer Maravilla? Estoy viendo el espacio Twitter Bueno, hay varios canales transmitiendo en estos momentos Está el canal de Patricia de Cancún Está el canal YouTube en vivo del Team Patriota Transmitiendo también Team Patriota Apoyamos a carabineros Matar un carabinero es matar el país El Teniente Emanuel Sánchez Soto Emanuel Sánchez Soto Ayer fue asesinado por una banda criminal de venezolanos Inmigración sin control, delincuencia sin control Bandas de narcotráfico Es el séptimo de nuestros carabineros, de nuestros héroes nacionales El séptimo en ser asesinado en lo que va de este año 2024 Fue el Merluso Fue el Merluso Fue el Merluso Fue... Fue... Fue el Merluso Fue... Fue el Merluso Fue... Fue el Merluso Fue... Fue el Merluso Fue el Merluso Bueno, a Francisco se le pidió ocupar el megáfono Ahí pueden ver a Francisco que está transmitiendo en vivo desde su YouTube Antonio Varas, 18.42 Hoy día jueves, 11 de abril Voy a ver los datos ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Muchas maravillas que estoy leyendo los mensajes! Bueno, voy con Francisco. ¿Dónde está Francisco? ¡Gracias a ti! Vamos a dar los datos de la velatón de hoy día Déjenme un segundo, voy a buscarlo correctamente Acá está Aquí está, estimados compatriotas Hoy día jueves, 11 a las 19 horas En la escuela de Carabineros Calle Antonio Varas, 18.42 Providencia Hoy día a las 19 horas, velatón Antonio Varas, 18.42 Velatón por nuestro héroe nacional Por el teniente Emanuel Sánchez Soto Que en paz descansa, que es nuestro héroe nacional Carabinero Carabinero número 7 El séptimo Carabinero en ser asesinado por la Por la delincuencia La delincuencia sin control La delincuencia sin control En lo que va este año 2024 Nos vamos a acercar a donde está Francisco ¿Dónde está Francisco? Vamos directo Fuera, fuera Vamos a acercarse Vamos a cruzar A ver la bandera nos va a tocar Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Ya estamos cansados ya Estamos cansados en este país De crímenes Miren los carabineros Ahora 8 carabineros Mañana 8 carabineros más No puede ser No, no puede ser Ya este hueón Ya no sirve para nada Este es un Este es un De mierda que se vaya Que se vaya Que se vaya para poder vivir Tranquilo en este país Todos los días Asesinatos Secuestros ¿Cómo estamos viviendo tranquilo aquí? No señor no No por favor Fuera, fuera el mamarracho Fuera, fuera A ver Muchas gracias Ya Muchas gracias ¡No! 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 Tiene que ser primer carabineros Porque nosotros Somos la tercera generación ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mamí a la libertad! Hay que defender a los carabineros. Estamos transmitiendo envío, estamos envío compatriotas desde La Moneda. Carabineros nos desplazó, nos desplazó de la plaza... La gente atrás del lienzo, la gente atrás del lienzo. El fronte de La Moneda, el fronte de La Moneda y ahora nos vamos a desplazar allá a la plaza de la ciudadanía donde está la llama de La Libertad, donde estaba la llama de La Libertad. ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Atrás! ¡Por acá! ¡Por si no lo van a tapar! Ya. ¡No, no, no! ¡Espera, Hugo! ¡Por atrás, por atrás! ¡No lo atrapen! ¡No lo atrapen! ¡Vamos! ¡Eso ahí! ¡Ahora que pongas atrás del lienzo! ¡Las tiras! ¡Las tiras, Jimena! ¡Las tiras! ¡Miren ahí las tiras, Carola! ¡Las tiras ahí! ¡Las tiras ahí adelante! ¡Las tiras hacia atrás! ¡Las tiras ahí! ¡Las tiras ahí atrás! ¡Por atrás! ¿Para hacer la imagen? ¡Las tiras ahí! ¡Es para hacer la imagen! ¡Apoyamos a Carabineros! ¡Héroes nacionales a ustedes! ¡Matar a un Carabineros es matar al país! ¡Compatriotas! ¡Los invitamos, compatriotas, a manifestarse en las calles! ¡En las calles, por favor! ¡Analistas de Twitter! ¡A la calle, por favor, los analistas de Twitter! ¡Miren la cantidad de gente! ¡Aproximadamente, somos unos 200, 300 personas! ¡Fuera de Boric! ¡Todos los espacios que duran 10, 12 horas analizando, analizando todo el universo, por favor! ¡Los necesitamos en las calles! ¡En las calles! ¡Estamos cruzando, estamos cruzando Cataneo, hasta la Plaza de la Ciudadanía! ¡Vamos a cruzar rápidamente! ¡Los reprimen a nosotros! ¡Los están reprimiendo nosotros que estamos luchando por una libertad! ¡Y ciudadanas, paz tranquila, que nosotros no hacemos daño a nada! ¡Y Carabineros los reprime! ¡En cambio, a los otros manifestantes, que son adherentes del presidente, le ponen alfromba! ¡Lo respetan y le ponen escenario! ¡Claro! ¡Le tienen miedo y le ponen escenario! ¡Y los cuidan a los comunistas! ¡Y los comunistas los están mandando a matar todos los días! ¡Todos los días los mandan a matar! ¡Así que espérense cuando lleguen los de la PUS! ¡A ver si se van a defender! ¡A ver si se van a defender! ¡Es para ustedes la salida! ¡Son para la profesa que viene! ¡Alegarse por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos por ahí! ¡Apoyamos a Carabineros! ¡Héroes nacionales! ¡Héroes nacionales! ¡Gracias! ¡Te queréis de esto! ¡Te compré! ¡Gracias! 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 ¡Se me ven las cosas! ¡Ahí sí! ¡Ando como pulpo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Cara está en la vida! ¡Sí! ¡Héroes nacionales! ¡Apoyamos a Carabineros! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué saludables, Carabineros! ¡Héroes nacionales! ¡Apoyamos a Carabineros! ¡Ustedes son héroes nacionales! ¡Apoyamos a Carabineros! Carabineros son nuestros héroes nacionales Cuando me escuché que había... Héroes nacionales, apoyamos a Carabineros Hay que darle, por favor, los que se muevan Las personas que puedan darle apoyo a Carabineros Comunicarles a los cabos, a los tenientes Es que están en las calles Arreglando sus vidas Con una vocación de héroes De héroes Hay que apoyarlos Porque ellos son seres humanos Tienen familia, tienen esposa Y salen todos los días A enfrentarse a la delincuencia Acá está todo cerrado Es una rega de noche Coni lo viene a regar ahora ¿Eh? Está a orden Deje una orden Viejo rega de noche Coni mandó a encender los regadores Eso fue lo que hizo Coni mandó a encender los regadores Cuando se rega de día Los regos se hacen de noche Efectivamente Y nos mandan para acá Hay una barrera Y a menos de un metro Para poder moverse Una franja de un metro Apenas para poder moverse Y por atrás Pasto con los regadores Encendidos Este huevón A las 7 de la mañana Regando Hermosa bandera Hermosa bandera nacional Nuestra hermosa bandera Lo más lindo que tenemos Nuestra bandera ¿Qué opinan De lo que está pasando? De su opinión Anónimo Si acá estamos en vivo Por Twitter Por radio Fuente ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente usted? ¿Por qué viene? ¿Qué opinan? No, estoy amargada Porque estos huevos Hacen lo que quieren ahora Ahora este país Lo miran como a la reverenda No es ni un respeto Nada Ahora hay muertos todos los días Asesinados todos los días Más encima Los sacaron de allá frente Siendo que estamos en un país Según ellos Estamos en un país libre ¿Qué libertad tenemos? Si nos mandaron para acá A menos nosotros No andamos haciendo desodas Ni tirando piedras Ni destruyendo vehículos Nada de eso Y los sacaron igual Este país Lo hace por nuestra protección No, no, no Si está bien Pero está bien Cuenta, cuenta Continúa Pero igual Estoy chata De este gobierno Y que se vayan a la mierda Y quiero mi país libre Quiero mi país libre No quiero los comunistas No los quiero Porque son destrozones Son pura maldad Esa gente Imagínense los países del mundo Cómo están por la culpa De los comunistas Y quieren que mi país Este igual No No quiero No quiero a los comunistas Que se vayan fuera de aquí Son unos asesinos Unos desgraciados Y no les interesa a la gente No les importa Que se vayan a la mierda Los culiados Que se vayan A toda Cuba Un desastre Gobierno de asesinos Gobierno de ladrones Exactamente Que se vayan Más encima Son buenos para robar Y hay mucha gente pobre En este país Que están muriendo de hambre Ahora cuento Un mundo Con chalpega ¿Dónde se ha visto? Hasta yo Me he cagado de hambre En mi casa Mi cuarto Estaba piñera Muchas caballeras Hablan todos de él Pero al menos Pero al menos con ese caballero Igual a mí no me faltaba En mi casa Este viejo desgraciado No ayuda en nada Ahora la plata De los trabajadores Se la dejaron Para ellos ¿Dónde se ha visto? Que la plata Que uno se ha sacado La mierda Toda la vida Y se la dejaron Para ellos 100.000 nuevos públicos Imagínese 100.000 nuevos Cada uno Con uno o dos No, ya es como mucho Esta huella Se tiene que terminar Ahora depende de la gente Que la gente salga La gente no se quiere Pegar las casas Porque si los que Hamos pegado las casas Estos van a ser Los que quieran con nosotros Van a barrer con nosotros No se dan cuenta Por la cresta Cuando les falta el pan Les falta la comida En la mesa Y va a ser tarde Tienen que salir Nosotros no hacemos desorden No tiramos piedras Nada de eso Pero tenemos que defender La patria La patria depende de nosotros Y nosotros El país es de los chilenos No de los comunistas Gracias compatriota Gracias compatriota Compartimos totalmente Todas las palabras De la compatriota Aquí Este gobierno Y soy chilena Y amo mi país Amo mi patria Amo mi pueblo Amo mi gente Y me duele Que esta mierda Vengan y dejenla cagar En mi país Ahora el boli Pasa echado No hace ni una hueá ¿De cuando vimpón? Claro Más encima Enfermo Debería estar En una hueá De psiquiatría En una hueá De locos No estar ahí Ahí debería haber Una persona cuerda Una persona Que realmente Sepa gobernar Es como risa Es como risa La hueá Otro de nuestros Mártires Nacionales El teniente Emanuel Sánchez Soto Fue criminalmente Asesinado nuevamente Por la delincuencia Sin control Mira Acá la señora Patriota Nos está mostrando Asesinados por el conflicto Mapuche Los vamos a leer Uno por uno Vamos a leer los nombres Uno por uno Moisés Orellana Jorge Loncomilla Matías Loncomilla José Ratamal Sargento Francisco Benavides Francisco Millalén Pedro Cabrera Osvaldo Zapata Inspector Luis Morales Rocío Fuentealba Eduardo Candía Orwal Casanova Él fue camionero Me acuerdo Señor Casanova Asesinado En la delincuencia En una carretera Cabo Eugenio Naín Lo que acaba de leer En la letra anterior Mariano Guzmán Eleodoro Raimán Osvaldo Antilef Sargento Hugo Albornoz Eudocio Vidal Sonia Miguel Jorge Maulén Cabo Alex Gutiérrez Héctor Gallardo Vivian Mackey Bernic Luxinger Este es el matrimonio Luxinger-Mackey Que fue asesinado Por una banda de criminales Que en este caso Fue incendiada Criminalmente En el sur de Chile Víctor Neira Eloida Aguayo Edgardo Mardones José Cuevas Cabo Claudio Godoy Juan Barrios Pablo Burgos El terrorismo puede ocultar Su rostro Pero no puede ocultar A sus víctimas Esas son algunas De las víctimas De la delincuencia En este país De la falta De orden público De la falta De seguridad pública De la incompetencia De la incompetencia Del gobierno De poder garantizar El orden público Absolutamente Inconstitucional Ya que Nuestra constitución Da el mandato Preso al ministerio del interior De garantizar La integridad física Y psíquica De los ciudadanos Y garantizar el orden público Cosa que evidentemente No se está No se está haciendo Invitamos por favor A todos los analistas De Twitter Que están todo el día Analizando Chile Argentina Mesopotamia El imperio romano La filosofía hegeliana Por favor Los invitamos A que se manifiesten En la calle Que necesitamos gente En la calle ¡Sachamos a losijones! ¡Papiotas! ¡Arriba de la bandera! ¡Papiotas! ¡Vamos todos! ¡Hacemos en Metallico! ¡Papiotas! ¡Kolera! ¡Hey hombre! ¡Al lado bainta! ¡Hai visto el video! ¡Acá! ¡Acá bainta! ¡Bainta! ¡Todo bainta! ¡Arriba de la bandera! ¡Por favor, Paciota! ¡Aquí! ¡Está firmando allá adelante! Vamos a firmar por adelante. El problema es que estoy todo cerrado. Lo tengo, ¿cómo pasar para allá? Me tengo que dar la vuelta, ¿eh? ¡Vamos! 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 Voy a intentar avanzar. Acá está lleno de... ¡Vamos! ¡Vamos! Se les ocurrió... A Boric se les ocurrió encender los regadores. Esta es la obra que decidió Boric, que era la buena obra para regar. ¿Cómo me doy la vuelta para firmar por allá? Estoy buscando una pasada para poder firmar. Acá está esto. ¡Ah, no! Está cerrado también. Bueno, compadre, estoy intentando darme la vuelta para poder firmar por adelante. Grabar por adelante. Aquí están los lienzos instalados. Ahora se puede ver, compatriotas, estamos en la parte de la Plaza de la Ciudadanía. Donde estaba la anterior. La Llama de la Libertad. Y fue apagada por el gobierno comunista, socialista. Encendida por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre del año 75. 11 de septiembre del año 75 fue encendida la Llama de la Libertad. Y fue apagada en el año 2016 por el gobierno de Lagos. Y así es como comienza el avance socialista comunista por apagar la libertad de los chilenos. Aquí se ve el Team Patriota. ¡Mira qué hermoso! Las banderas. Las banderas nacionales. El lienzo del Team Patriota. Aquí se puede ver, ustedes lo pueden ver. Estoy transmitiendo por YouTube. Ahí está Francisco, Team Patriota. Matar un carabinero es matar el país. Eso. Hola Francisco, ¿cómo estamos? Matar un carabinero es matar el país. Estamos transmitiendo en vivo. Francisco está transmitiendo en vivo también. Ustedes lo pueden ver también ahí en su canal de YouTube. Team Patriota YouTube. Team Patriota, matar un carabinero es matar el país. Está Francisco transmitiendo en vivo. Está transmitiendo en vivo. Mira qué hermosas las banderas chilenas. Invitamos a los analistas de Twitter, por favor. A los analistas de las redes sociales, de WhatsApp. Que llenan todos los días, llenan con mensajes por los grupos de WhatsApp. Análisis, videos, expresando rabia, enojos, frustración. ¿Hasta cuándo este gobierno? Bueno, los invitamos a manifestar su enojo, su rabia en las calles. Únense a las manifestaciones en las calles. Únense a las porque puede haber un pedazo de la plaza que esté sin patriota la otra mitad puede haber otro grupo la otra mitad, el otro tercio puede haber otro grupo y así la plaza se llena con gente y todos con sus con sus megáfonos y con sus gritos en contra del meluso es imposible, hay que entender que es imposible que todas las personas piensen iguales y que todos se caigan bien y que sean todos monitos de oro, por supuesto que no obviamente si hay gente que no le gusta un grupo o le gusta otro, o uno si le gusta otro no, bueno, forme su grupo póngase en el otro tercio de la plaza, porque fíjese, ese tercio de la plaza está vacío mira, está vacío, ahí debería haber otro grupo, otro grupo con su propia organización acá está el team patriota que son, somos 100, 200, 300 personas, bueno acá hay espacio suficiente para que venga otro grupo, si aquí hay otro grupo también manifestándose contra el meluso hay espacio más que de sobra para que se puedan venir a manifestar invitamos a los grupos a toda la gente de los otros grupos que vengan también que vengan a las manifestaciones ¿qué opinas? que se vaya la concha a fumar el meluso curiado me lo paso por aquí ha sido el peor gobierno y si me dicen que soy de ultraderecha lo soy, lo soy que apoyo a casa porque casa es el único quien puede apoyar en todo esto yo amo el país amo sumos sumos aquí sumos con los jefos y yo tengo ya también acá bien, bienvenido hay manifestaciones todas las semanas todos los sábados necesitamos más gente si tú estás apoyando puedes invitar a tus amigos que emocionan necesitamos más gente mira, la mitad de la plaza es vacía necesitamos más gente acá ahora vengo del trabajo y estoy acompañando a accidentes perfecto, por supuesto pero siempre estamos apoyándolos bien, grande por eso digo fuera, me ruso poncho tu madre tengo amores friados grande para llorar por eso gracias es como está con mi país bueno, ahí laminando un patriota una persona caminando no está exactamente en el grupo pero dice que se han sumado a algunas manifestaciones y dio su opinión mira un megáfono uno dos bueno, había otro por acá tres megáfonos ahí hay otro patriota con un megáfono hay tres megáfonos por allá hay otro más hay cuatro bueno, acá deberían haber veinte megáfonos treinta megáfonos y de esta plaza debería estar llena de tope a tope ¿ya? no es necesario o sea, no es necesario que sean todos del Team Patriota si a ustedes les gusta el Team Patriota venga el Team Patriota y segura el Team Patriota si no les gusta el Team Patriota bueno, únase a otro grupo o forme su grupo propio y viene y se manifiesta pero lo importante es manifestarse en contra de este gobierno de inútiles gobierno gobierno de luso gobierno de empobrecedores de países Narcogobierno mira mira que grita Narcogobierno 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 mira, mira como grita Narcogobierno 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 esto muy hermoso que representaba la libertad la libertad la libertad exactamente es como una llama exactamente así la llama es muy fácil de apagar una llama es muy fácil de apagar un viento una persona que tire agua es muy fácil de apagar las llamas una llama una llama pequeña comete la llama de la libertad así es la libertad la libertad también es muy frágil es muy frágil es muy fácil perder la libertad los gobiernos de izquierda los gobiernos socialistas eso es lo que hacen apagan las llamas los símbolos y luego van apagando la llama de la libertad que tenemos cada uno de nosotros dentro en nuestra alma en nuestro interior todos nosotros tenemos internamente una llama que es la llama de la libertad la llama de la conciencia la llama la llama del amor y eso es lo que el comunismo y el socialismo y los gobiernos totalitarios y las ideologías totalitarias eso es lo que ellos apagan por eso es que ellos apagan las religiones prohíben las religiones prohíben que la gente exprese su amor y su libertad no toleran no toleran la opinión de las personas la diversidad la diversidad de pensamientos la libertad de pensamientos es intolerable para los regímenes totalitarios intentan controlar la opinión ahora se está intentando controlar los medios twitter las opiniones que empiezan a a perseguir a fiscalizar a perseguir a las personas que expresan sus opiniones miren como están gritando allá no vamos a poner más lejos el team patriota el lienzo del team patriota miren las banderas chilenas que hay el lienzo matar un carabinero es matar al país matar un carabinero es matar el país nosotros apoyamos a carabineros de chile ellos son nuestros héroes nacionales héroes nacionales héroes nacionales héroes nacionales héroes nacionales bueno, a ver vamos a ver un saludo a la bueno, un saludo a toda la gente que hay en el espacio un saludo a Andresa aquí estoy viviendo mujer maravilla sirenita bienvenida rodrigo ale margare anastasia jayme j 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 bienvenido, Jaime Ignacio, bienvenido, estamos transmitiendo en vivo por Espacio Twitter, por Espacio YouTube, también pueden ver ahí en mi perfil, pueden ver el link a mi canal de YouTube, y pueden seguir también obviamente por supuesto las transmisiones de los canales Amigos, el Team Patriota que está transmitiendo en vivo, Francisco, está transmitiendo en vivo también para Jesús de Tancur, así que ahí le pueden ir dando like a los espacios, a los canales, lo importante es poder transmitir la urgencia, la urgencia de la ciudadanía a todos nosotros, la urgencia de hacer oposición a este gobierno en las calles como ciudadanía, en una manifestación en las calles pacífica, democrática, obedeciendo a Carabineros, si ustedes se fijan, nosotros obedecemos a Carabineros, Carabineros nos desplazó, nosotros estábamos allá en el frente, nos movimos, nos movimos para acá, mira, mira la movilita, que es increíble, impresionante, mira como movilita, asesinos, 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 gobierno de los asesinos. Sin patriota, matar a un carabineros es matar al país. Estamos moviendo, que vienen a las calles, ahí tengo el mundo, escuchen una cosa, escuchen los que están más allá, vienen los sándanos de la CUN, son 3.000, 4.000 personas, ya tienen autorización del gobierno, y el gobierno por qué más puede sacarnos, porque no quieren que se vea españado el acto de la CUN, porque ellos nos atañen porque son una cantidad mucho mayor que nosotros, porque nuestro rector todavía no entiende lo importante es salir a la calle y que van a la calle a los pueblos y demigra. Están corriendo, ¿entiendas? Escuchan lo que hizo Fesu, que estamos transmitiendo en vivo. ¿Escuchamos? Ya moviamos para adelante. ¡NARCO GOBIERNO! 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 ¡Narcogobierno! 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 ¡Narcobierno! ¡Narcogobierno! ¡Gracias! ¡Narcogobierno! ¡Espéren Rusimán para postergar todos! Ya! de super ya! bien Bueno, nos vamos a mover para el otro lado, vamos a acercar a Francisco, hay que darse toda la vuelta, hay barreras de contención. Bueno, invitamos por favor a toda la gente desde hoy día, hacia las próximas convocatorias que se manifiestan en la calle. Chile va en caída libre, en caída libre, sin orden, sin seguridad, falta este gobierno de asesinos, de ladrones. Vamos a acercar a Francisco. Defendiendo al... Oye, que es el perivinero, ¿te entiendes? ¡Acá! ¡Acá los hijos de la Cura! ¡Hijos de la Cura! ¡Romanistas de mierda! ¡Felicidades de mierda! ¡Hijos de la Cura! ¡Ajajaja! Disculpe que me ría con Patriota, pero cuando dice... ¡Estamos avanzando! ¡Morick, escucha! ¡Ándate a la chucha! ¡Morick, escucha! ¡Ándate a la chucha! ¡Morick, escucha! ¡Ándate a la chucha! ¡Ándate a la chucha! ¡Y tu madre de mi mierda! ¡Feministas de mierda! ¡Feministas de mierda! ¡ Negro, Guillermo, gespiro! ¡Carlos, agresa de acá! ¡No importa, ahí se lo pagamos, ni importa, avancemos! ¡Ayudemos a Carlitos Thomas ahí!, vamos ahí para el 개 esto. Ahora y aquí la bajada, ¡Gobierno, ve la brome! Ahí se ven, se ven, se ven por acá. Por acá, por acá, por acá. Vamos por acá. Boris, escucha. Al Pacián de Chucha. Boris, escucha. Al Pacián de Chucha. Pero la venera no está desplazando. Pero la venera no está desplazando. Como ustedes pueden ver, estamos al fondo de la rosa de la Flavania. Al fondo. Podemos verlo, leo. Ustedes pueden ver. Mirán lo que dice. No sé si se lo alcanzan a leer. Dice. A los que por la patria murieron. Honor y gloria. A los que por la patria murieron. Honor y gloria. ¡Astisileros! ¡Astisileros! Bueno, compañeros, si quieren pedir la palabra a estos líderes, Estoy disponible, estoy atento, puedo escuchar también, puedo escuchar lo que ustedes dicen, si alguien quiere pedir la palabra, bienvenido, al espacio Twitter también, que está transmitiendo en vivo, por YouTube y por Twitter, me voy a acercar a Francisco, me voy a acercar a Francisco. Por qué no se van, no se van del país, no se van del país, todos los argentinos. Ey, acá, vamos avanzando, miren, están llevando el lienzo al revés, vean lo que están haciendo, vean lo que están haciendo. Acá, Carlos, acérquete acá, más adelante, más adelante ahí. Acérquense acá atrás del lienzo, compadre, acá vamos a tocar el libro de Carabineros. Y de aquí igual con el libro se nos está escuchando. Vamos con fuerza a todos los megámonos, todos. Mori, escucha, andate a la chucha, Mori, escucha, andate a la chucha, Mori, escucha, andate a la chucha. ¿Están con el lienzo al revés? ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Están con el lienzo al revés? ¡Escucha, andate a la chucha! Estiren ahí, por favor, eso. Ya, acá atrás, todo atrás mejor. Ya, vamos a entonar el libro de Carabineros con fuerza, más rapidez, atrás del lienzo. Entonemos ahí, eso, extiende ahí, eso, vamos todos con las banderas arriba. Vamos extendiendo el libro de Carabineros, el libro de Carabineros, ¿están listos, Carlos? ¡La bandera arriba! ¡La bandera arriba! ¡Espiendan bien ahí, no toten el lienzo, espiendan bien, Nelly! Muy bien, ey, ahí en la punta, es entender bien, tenso. Muy bien, ahí está tenso, ahí. Ahí está bien, acá estamos luchando por la patria. Aquí no van a venir los intelectuales, que la charla en el hotel, eso vale callar. Aquí lo que sirve en la calle, y es que no cayó, porque está andando charla en un hotel. Así que los que estén huérfanos de líderes, anden buscando al cuido con la papa en la boca, ese no es el camino, porque así no vamos a ganar. No es que tiene título, todos los planes que han salido sorprendidos robando todo, tienen título. Así que el que tenga que tener la atención, vamos, con el lienzo de Carabineros, vamos con fuerza. El lienzo, mira, arriba, la bandera arriba. El honor al teniente de Carabineros asesinado. ¿O lo tenés decidido? Sí. Sí. El honor al teniente de Carabineros asesinado. No, 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 ni, no, no, no. ¡No, no, 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 no! Somos enguema, paradineros de la nación. Si en malas hechas la paz del nido, con la inocencia se pónico. Vamos sin miedo tras el bandido, somos el rey y el protector. Nuestra bandera flamea el viento, como un heraldo de bienestar. Nuestro cariño es por el acento, con que sus viales cantan la paz. Otros la vida nos ven en calma, disfruten ellos dichas y solas. Nosotros vamos en la palma, que el sacrificio nos brindará. Vuelve tranquila, niño inocente, sin preocuparte del bandoleo. Que por tu sueño dulce y sonriente, vela tu amante carabinero. Duermen los demás, las sombras oscuras, que allá en el valle es un culto en Dios. Nosotros somos, soy que es fulgura, carabineros de la nación. Duermen los demás, las sombras oscuras, que allá en el valle es un culto en Dios. Nosotros somos, soy que es fulgura, carabineros de la nación. ¡Viva Chile Inúe! ¡Porque Chile quiero! ¡Apoya robar dinero! ¡Porque Chile quiero! ¡Apoya robar dinero! ¡Apoya robar dinero! ¡Apoya robar dinero! que les parecen la unión como una parte suele con los pacientes pueblos o intelectual la patria en mí confiará siempre mi miedo sin lo lealtar que al ver hoy con vos regalas al morir con vos regalas siempre es que va a llevar nuestro balón quiero un poco conquistar al más que vencedor a ti del otro punto amor sepamos todos enfrentar los triunfos de nuestro valor con la vida con la libertad morir escucha anda por la chucha Mori, escucha. Anda acá la chucha. Mori, escucha. Anda acá la chucha. Vámonos a Cuba, jugadores. Vámonos a Cuba. Sacale una foto que se vaya a Cuba. Los huevos me explotan. Mirá, mirá. Aquí nos quedamos, acá. Acá la chucha está corriendo. Acá. ¿Aquí está corriendo aquí? ¿Cuál es el comentario de lo que está sucediendo con el país? Carabineros ayer asesinados, el teniente Manuel Sánchez Soto. Mirá, la pena que carabineros estén siendo masacrados por este gobierno. Porque lamentablemente todos los delincuentes son del lado de Mori. Y a Mori no le da ni una hueva de que maten carabineros. No más que hace el mismo discurso. Lo vamos a seguir. Lo vamos a perseguir con toda la fuerza de la ley. Y por cielo, mar y tierra. Y esa hueá le pone pensión vitalicia. Entonces esa hueá es mentira. Y lamentablemente los carabineros se están prestando al juego de todos estos huevones. Lamentablemente. Yo lo lamento. Porque los altos mandos están muy bien pagados. Y mandan a todos estos pagos rasos a que nos persigan a nosotros. Ya nos quieren casi llevar hasta Avenida Mata. Ya nos falta poco para que nos echen con el fogón de carabineros como delincuentes. Y eso no es justo. Somos chilenos. No de primera, ni segunda, ni tercera categoría. Somos chilenos. Así que defenderemos la patria hasta dar la vida si fuera necesario. Pueden invitar a más gente, que venga más gente. Invito a la gente que no sea avaladora de este gobierno. Invito a la gente que venga a luchar, que venga a defender. ¿Hasta cuándo? O que quieren llegar al tiempo de la unidad popular, cuando no tenían que comer. Ahí a salir a las calles, cuando empiecen las colas en todos lados. O cuando los maten en sus propias casas y les roben todo lo que tienen. ¡Basta! Salgan a las calles. Salgamos a defender Chile. Eso es lo que tenemos que hacer todos los chilenos. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias, patriota. Bueno, hacer la opinión de un patriota. Aquí estoy preguntándole la opinión a la gente que encuentro, encontrando en la calle. Estoy ahí entrevistando a la gente. ¿Tensamos bien ahí? Acá, acá los comandantes, y acá nos dijo usted, aquí ya estamos en el otro valle. Acá, miren, miren el lioso, acá ya estamos ya, pues. ¡No, porque ahí están ellos y ellos son de la otra marcha! No, pues si ya nos corrimos. No, ¿cómo? No, pues si nos dijeron acá, no. ¡Mori, escucha! ¡Andate a la chucha! 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 ¡Mori, escucha! 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 Acá carabinero nos dijo Alonso Valle. ¡Ensi, escucha! Acá estamos en Alonso Valle, acá se nos dijo. ¿Para qué medio vez? ¿Cuál medio vez? Para que entienda este gobierno corrupto. Este Gori tiene que ser destituido por el Congreso. No está cumpliendo la Constitución, no está garantizando el Estado de Derecho. Es un gobierno corrupto, un gobierno de sinvergüenzas. Esta casta política es la responsable de la inmigración ilegal. Desde Piñera a Chile, todos responsables. Compatriotas, a ver, escuchen una. Compatriotas. Hugo, Hugo, Carlos. Bueno, Hugo, a ver, escuchen un momento. Hugo, eso. A ver, compatriotas, se nos pidió un licor de sacada en Alonso Valle. Aquí estamos, aquí no hay que seguir aceptando el autoritarismo del gobierno de ladrones. El gobierno corrupto de Mónic. Acá, la CUT es nefasta. Está bien analizar, pero el análisis es para hacer daño. la familia la S-Pedosinia destruye a la familia la S-Pedosinia destruye a la familia destruye a la familia la S-Pedosinia la S-Pedosinia ¡Hey! ¡Hey! No, si vienen acá pues vienen para acá atacarnos pues vienen por ahí pues a la esquina esta esquina en esta esquina en centeno a centeno pero no corta la calle aquí nos quedamos aquí no pero va a dónde pero seguida vamos para acá vamos avance avancemos 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Gobierno de labrones! ¡Devuelvan los millones! ¡Gobierno de labrones! ¡Devuelvan los millones! ¡Gobierno de labrones! ¡Devuelvan los millones! ¡Viva la armada! ¡Viva la armada de cine! ¡Viva! ¡Acá, compañeras! ¡Acá! ¡Acá agruparnos! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, estirarle bien! ¡Vamos! ¡Ayuda ahí con los parlantes un poquito de eso pegado acá! ¡Aquí! ¡Acá, compañeras! ¡Aquí nos quedamos! ¡Aquí nos quedamos! ¡Aquí ya carabineros tiene todo cubierto acá! ¡Aquí estamos! Vamos con el himno nacional ahora Vamos con el himno, ahora con el himno Bueno compatriota lo que está pasando es que el comandante definió una esquina para poder ubicarse a la seguridad Francisco nos movió, nos movimos, nos movimos hacia la esquina indicada por el comandante Pero al parecer la CUT sigue avanzando En realidad nos hemos estado desplazando Fijando las indicaciones del comandante Y vamos a ver cuáles van a ser las próximas instrucciones Nosotros obedecemos carabineros, carabineros son nuestros héroes nacionales Y nosotros obedecemos carabineros dentro del orden Así que estamos aquí en vivo transmitiendo lo que se pueda transmitir Bienvenidos compatriotas, estamos en vivo transmitiendo el día 11 de abril de 24 de las 12 de la mañana Abunda los traidores, abunda los traidores, abunda los traidores Es algo inaceptable, algo inaceptable carabineros son nuestros héroes nacionales Se va a quitar el queso y lo sabe Eres un traidor ¡Tas cago! ¡Eres reputante! ¡Eres reputante! ¡No hay asistencia, pero... ¿Pero yo le podéis decir que no? ¡No se va a caer y tener! ¡Cama se la marxista! ¡Mientras cielo exista! ¡Cama se la marxista! ¡Cama se la marxista! ¡Mientras cielo exista! ¡Cama se la marxista! ¡Mientras ciel exista! ¡Cama se la marxista! ¡Gracias! 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 ¡Nartoglobierno! ¡Normandio! ¡Gracias! ¡Gracias! La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Es horrible, votaron por Bori, ahora se quejan contra Bori, pero si están, ahí tienen a su gobierno, gobierno comunista, gobierno de imbécil, gobierno totalmente inútil, inoperante, empobrecedora de países, y ahora se están quejando. A ver, compañeras, que escuchen un poco, hey, vamos con los viejos estandartes, 3, 2, 1. Se son, en tronar de cañones, la silla y la llave a los clientes, y por los caminos del norte, vuelven los batallones, vuelven los escuadrones, tranquiles, y a sus viejos amores, en son, victoriosas banderas, traen mil recuerdos de gloria, balas, de carreros dulcesas, y sus estrellas muestran, y sus estrellas muestran, y sus estrellas muestran, y sus estrellas muestran cosas, y gatines de guerra, Tranquilo, trán preserving a los nietos, y sus estrellas muestran, y sus estrellas muestran, y sus estrellas muestran, Se están desplazando cada vez más, hacia el sur, hacia el sur cada vez más. Bueno, compatriotas, estamos transmitiendo en vivo la manifestación en contra de Boris. Hoy, desde el Team Patriota, de los Patriotas, llamamos a la gente que se pueda sumar para hoy día, hoy día a las 19 horas, hoy día, hoy día a las 19 horas, relator en la Escuela de Carabineros, Antonio Vara, 1842, Provencia, en honor al Teniente Márquez, el séptimo Teniente Márquez, Emanuel Sánchez Soto, asesinado por la ex. Emanuel Arron, Emanuel Aguantar, y Copa�ima storía, ¡Apoyamos! Poli, escucha, anda ya la chucha Poli, escucha, anda ya la chucha Mira, 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 sacale una foto Que se me abrió en la cuba los hueones flojos Mira, mira, mira Mira, 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 mira Acá estamos con Pequotas, con Pequotas Estamos viviendo los primeros inicios de una dictadura marxista Así comenzó Venezuela Primero desprestigiaron, primero atacaron a las fuerzas de hombra en 2019 Después las desprestigiaron, las enjuiciaron Y después lograron que altos mandos los siguieran y es porque nuestro sector tiene que salir masivamente a la calle Gabriel Moritz tiene que ser destituido vamos Carlitos vamos por fuerza que soy con grandes cañones y así que hay hasta en frente y por los caminos del norte por los batallones, por los escuadrones a Chile, con sus viejos sabores en su misteriosa bandera trae en el recuerdo de gloria balas, regarronos, su sedas y sus siete ya muestran y sus siete ya muestran los rosas, cicatrices de guerra luchas, macobantes, triunfales a todos sus robos generales los que pasan heridos camaseando marciales atorriendo viriles y perdón a mi hijo pasan los viejos entre al valle de nada ya son falleros en la barra de salvia a los caminos ya los guiaron ya los muertos cubrieron como muertos cubrieron como fortes manoles para ayudar con sus valles de montes fuego a los guiaron y al viento y salen y lanzan a la carga los jinetes ropa así compatriotas hoy estamos y lo que tiene que entender nuestro sector que están esperando que maten que está esperando el país que tenga que morir un general que tenga que morir algún parlamentario para salir a la calle que están esperando el general el general a ver ahí el general yañez está tras las cuerdas el general yañez está tras las cuerdas porque aquí el gobierno lo ocupó y ahora lo dejó caer y así van a ser con cualquier general necesitamos que el alto mando de la orden de retirar a carabineros del palacio de la moneda es inaceptable estar protegiendo un gobierno tan corrupto el mismo gobierno que quería refundar carabineros no saben ni disculpen la expresión coloquial no saben ni refundarse la raja estos hueones hueones sin vergüenza y la ministra dijo voy a perseguir a cualquier banda delictual y las fundaciones donde quedaron? o me van a decir que no sabían lo que pasaba con Sergio Muñoz? vamos a reivindicar la patria señores de aquí igual nos vamos a escuchar porque no importa la cantidad de los soldados en la batalla sino la fuerza de su alma vamos con el libro de la infantería de esta manera la bandera arriba con fuerza con fuerza con fuerza patriota la palabra soldado del mar yo soy si fuera de mi ciudad de yo desde el fin el corazón La herencia de ser reunión como una parte es el mejor Porque desde el cuerpo fuente de sol La paz y en mi Mi ley Al sol Al morir Un sol a lograr Cien, cien Encienla y en más Muestro valor Quiero Junto conquistar Palmas que vencerá A mi lebrón profundo amor Que dejamos todos objetar Los triunfos Que nuestro valor Por la vida A su final Quiero Quiero Encienla y en más Nuestro valor Quiero Quiero Junto conquistar Almas que vencerá A mi lebrón profundo amor Que dejamos todos objetar Los triunfos Que nuestro valor Que nuestro valor Por la vida A su final Quiero Quiero A mi lebrón profundo amor El amor Que nuestra Su final Quiero Y así, del cuerpo forjar tu destino y al resto a la vera del mar. Bien, a ver, necesitamos Carlos, Carlos, estos hueones están para allá, no están para allá, para allá no hay nadie, para allá están estos hijos de puta, allá tenemos que apuntar. ¡Gracias! Para que la CUT, mire usted, para que la CUT no nos agrediera, porque esa es la verdadera cara de la CUT, ya atacaron a Carabineros ahí el otro día. Entonces lo que tiene que entender, contra nuestra voluntad nos hemos movido, porque tampoco somos dos mil o tres mil personas, porque si fuéramos esa cantidad de ahí no nos mueve nadie, compatriotas. Pero en nuestro sector, claro, están escuchando al Axel Kaiser, ¿va a venir el Axel Kaiser aquí a ver la cara? Entonces algunos que terminen de elevar, id a los de barro. Aquí necesitamos gente, gente con pelotas, señores, no hueones que estén en el hotel, porque así no se le va a andar para derrotar a esta gente. Aquí no necesitamos clasismo, aquí no necesitamos gente que nos quiera hablar de una superioridad intelectual. O salen a quemar el país, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos un libro del Axel Kaiser a estos hueones? No, compatriotas. Allende no cayó porque la gente estuviera en la casa leyendo. Cayó porque las mujeres, los camioneros salieron a la calle hasta que el gobierno cayó. Javier Milei está gobernando porque tiene a la gente en la calle dispuesta a salir a defender el gobierno. Esta temática de que tiene título. ¿Qué escuchamos en nuestro sector? Este tiene título. Ya el gobierno de Piñera tenía todos los títulos y cuando salieron a quemar el país, la universidad no les dio bola a los hueones para que controlaran al Lumpen. ¿Cómo tan mala memoria, compatriotas? Si es un pibotipo que tenemos que desterrar. A todos los enemigos de la patria. Estén en la izquierda, estén en la derecha. A todos los enemigos de la patria que tenemos que desterrar. Mori escuta. Mori escuta. Andate la chucha. Mori escuta. ¡Anda de la chucha! ¡Mami! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Anda de la chucha! ¡Adiós son! ¡Elios son! Los que dan de la nación ¡Adiós son! Los que dan de la nación ¡Adiós son! Los que dan de la nación ¡Adiós son! ¡Escucha! ¡Escucha! A ver, oigan Acá, miren Acá tenemos, dentro de las desventajas Tenemos la acústica, el eco A ver, vamos un minuto con fuerza Porque ahí están los zánganos Vamos, Calditos, todos Los que tengan megáfonos, todos apuntando para allá Vamos con fuerza, Calditos ¡Húmedo! ¡Allá! Vamos durante un minuto Y cada vez más fuerte la bandera arriba ¡Mami! ¡Escucha! ¡Anda de la chucha! ¡Mami! ¡Escucha! ¡Anda de la chucha! ¡Mami! ¡Escucha! ¡Anda de la chucha! ¡Anda de la chucha! ¡Mami! ¡Escucha! ¡Anda de la chucha! ¡Mami! ¡Escucha! ¡Anda de la chucha! ¡Mami! ¡Escucha! ¡Anda de la chucha! ¡Anda de la chucha! ¡Anda de la chucha! ¡Mami! ¡Escucha! ¡Anda de la chucha! ¡Mira! 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 Sacar una foto, que se va a dar a todos los jugadores en el rato, mirar, 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 sacarle a todos los jugadores en el rato. Sacar una foto, que se va a dar a todos los jugadores en el rato. Sacar una foto a este dueño del Partido Comunista para dar impulso a sus nefastas reformas, que son reformas de hambre, son reformas de miseria, son reformas para empobrecer a la gente. Quieren aumentar los malos impuestos, quieren quitarle nuestro 6% de cotización, quieren entre tantas cosas. Es básicamente eso, chiquillos. La marcha de ellos es por incentivar las nefastas reformas que tienen generadas contra nuestro pueblo chileno. Seamos 20, seamos 15, a veces somos 5, pero igual le movemos el piso a estos tipos. Y no es que no les quema duda que no nos vamos a rendir. Vamos a recuperar nuestro país y no lo vamos a conservar. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, chiquillos! No lo vamos a conservar. Porque nosotros, aunque duela, me duele decir esto, pero vivimos en un cadáver. Nuestro país se convirtió en un cadáver. Y los huiles, las hienas, se están disputando los restos que en este caso sentían nuestros fondos previsionales. Y nosotros, como Movimiento Patriota, una vez que estemos instalados en el poder, sea en la Casa de Gobierno, sea en el Congreso, nuestra misión principal es renacer, escuchen, renacer nuestro país, renacer Chile. Y les guste o no les guste a esta gente, lo vamos a lograr, chiquillos, con todo el power. ¡Mirá, chiquillos! ¡Mirá, chiquillos! ¡Mirá, chiquillos! A ver, tratemos de centrar los parlantes aquí al centro, al centro de la calle. ¿Ayuda, Hugo? ¿Qué pasó? Ah, murió ya. A ver, aquí al centro porque estamos, se están ahí. Miren, saludamos ahí a nuestro amigo George, a la gente, a los tiktokeros, a la gente que se decide en venir a la calle, compatriotas. Estamos acá con miles de personas conectadas en vivo. Entonces, lo que vamos a esperar ahora, lo que estamos teniendo que esperar, ahí sí, nuestra gente que más tiene que esperar. Le pregunto a los chilenos, a los compatriotas, porque si fuera una charla en un hotel, claro, ahí van todos, a los hotel, a tomarse la foto, la suba a las redes sociales, qué cómodo, qué bonito. Pero para combatir a esta gente, eso lamentablemente no tiene efecto. Entendemos que tiene que existir un trabajo intelectual, un trabajo académico. Pero ese trabajo no sirve si usted no tiene el lenguaje y si usted no tiene la cercanía con la gente. Porque usted no puede menoscabar a alguien porque no tiene un título. Porque hay gente que no tiene título y es más exitosa que los que tienen título. Entonces, cuando dicen tiene título, Luis Hermosilla tiene título. Es un gran abogado. Dicho por la casta política. Un gran abogado. Porque si Luis Hermosilla habla, yo creo que hasta el merluzo cae. Y la corte, la corte acogió un recurso de Luis Hermosilla. ¿Dónde están los whatsapp de Hermosilla? ¿Dónde están los 21 mil millones de la municipalidad de Santiago cuando Carolina togada alcaldesa? Hoy se le perdieron 21 mil millones. No 10 pesos, 21 mil. Esta es la gente, miren, entiendan. Estamos en presencia de un gobierno amateur. Esta gente está haciendo la práctica con Chile, la práctica con su vida. No olvidemos a los enemigos de la patria que tenemos en la derecha. A Jaime de Yolio, promotor de la ESI. A Felipe Alessandri, que promovía la inmigración ilegal. A la Marcela Cubillos, que promovía la nefanta Agenda 2030. Esos, esos de la derechita cobarde que les permitieron a estos vagos quemar el país. Porque acá no se acabó nada con hablar de Bukele, si después en el poder no van a tener los pantalones para hacer lo que hace Bukele. O, más destacable que Bukele, lo que hizo el presidente de Ecuador, Daniel Novoa. ¿Qué hizo Daniel Novoa? La izquierda tenía un criminal refugiado en la embajada. Dijo, fuerzas militares, adelante. Arrasen. Y se le fueron 30 países en contra. Y acá nosotros hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas a terminar con esta pasividad. Están muy contentos en las ciudades, que es bastante cara la entrada. Mientras los carabineros son asesinados. Ayer asesinaron uno y en San Bernardo hubo otro incidente. Porque aquí se importó criminalidad. Aquí se trajeron ficarios, aquí se trajo otro tipo de cosas que no existían en Chile. Entonces ya los portonazos pasaron a hacer un robo de celular, ¿no? Entonces ahora ya vamos a los secuestros. Y después que viene la gente colgada en los puentes, como en los países donde esto ya no tiene control. Aquí perdimos el país hace rato. Y nuestro sector está preocupado de qué borrego coloca en la muni. Porque tienen que colocar a algún hueón en la muni para que les dé otra pega a otros hueones. Que no saben otra forma de vivir que no sea del Estado. Y robar. Porque por último hicieran las cosas bien, pero no. Te roban y te cagan. Acá tenemos al señor Boris, que debe estar yo creo recién prendiendo el computador. Recién prendiendo el computador. Porque quizás anoche salió a las 4 de la mañana a patrullar en el barrio Yungay. Salió porque según él, quizás pensó que en la plaza Yungay había oro y dijo, esta es la mía. Pero miren, acá compatriotas lamentablemente, lamentablemente... Aquí lamentablemente compatriotas la gran responsabilidad, porque el refrán es viejo pero sabio. El chancho no tiene la culpa, sino el que da la frecho. Y nuestro sector, cuando votamos 62% la constitución de este señor, después de este señor se convenció a algunas personas de la derecha y le volvimos a votar en contra de la constitución, que querían un Estado social y democrático de derechos. O sea, no les basta con todo lo que se están llevando, ya querían perpetuar el saqueo. Y van a volver a la carga en algún momento, y ahí hay que decirles nuevamente que no. Porque si una persona se pone afuera de su casa y le dice, me quedo aquí hasta que me dejen entrar a vivir, usted lo deja ahí, pues. 200 años si quiere estar el hueón ahí, pues. Pero usted no le abre la puerta. Acá, la única salida compatriotas, aquí ya carabineros no pueden entregarle más a la patria. Ya sostuvo este país. Sostuvo este país mientras Sebastián Piñera estaba comiendo torta en un cumpleaños. Y donde la moneda estuvo a cinco minutos de caer. Donde fue una insurrección delictual. Donde lo que había que hacer era muy simple. Cuando se dijo que se iba a atacar el metro, de manera coordinada, y Piñera tenía los informes de inteligencia, incluso extranjero, ahí se tenía que decretar estado de sitio y sacar a las fuerzas armadas. Ya no era un tema de orden público, era terrorismo urbano. Qué curioso, porque las cámaras del metro son de la más alta tecnología. Y todavía no tenemos a ningún responsable. Y nadie nos dice quién quemó el metro. ¿Quién financió? Porque 20 estaciones o 30 estaciones no se queman simultáneamente de manera espontánea. No existe ese comportamiento espontáneo. Entonces aquí vemos gente que viene a protestar de la CUT y votaron por este saco hueá. Votaron por este inútil. Que está jugando a ser presidente. Que está pensando que está en la plaza Niñoa con los amigos, con la plata El Papito chupando. Y con los amigos que tienen la derecha también. Porque estos son todos un club. Un club de hijos de Papito. Yo le quiero decir, compatriota, y usted aquí sé que es desagradable movernos. Pero también tenemos que entender cuántos somos nosotros y cuántos son ellos. Entonces, si por algo no hemos destacado, en más de 200 convocatorias, es que siempre hemos actuado en apego irrestricto a la ley. Nada sobre la ley y nadie por sobre la ley. Porque aquí los países desarrollados apuntan a la ley y orden. No es lo que quiere esta gente. Que es lo que quiere y cree que el Estado es un dios y que los va a salvar de todos los males de la humanidad. Y que hablan de derechos humanos, pero validan al narcotraficante Fidel Castro, a Nicolás Maduro, a Corea del Norte. Allá se van a capacitar, pues. Y todos vienen de la burguesía. Cuando usted lee el capital de Karl Marx, él también era un burgués. Y esta gente nunca ha sido del pueblo. Estos son hijos de Papito, que está hablando de revolución, pero mándalos una semana a Venezuela sin el iPhone. Sin la platita para ir a la plaza de Muñoz a chupar. Cagan al tiro. Porque cuando estos personajes arrancan, cuando sus dictaduras caen, no se van a Cuba. No, ni cagando. Se van a Miami. Se van a Miami. Hasta que los arrestan, confiesan, enchecan a otras personas y se quedan viviendo en Estados Unidos. En el cruel capitalismo. Les detesta el cruel capitalismo, según ellos. Acá, compatriotas, hoy en día tenemos una velatón a las 19 horas en la escuela de carabineros. Antonio Vara, 1842. Va a llegar mucha gente. Va a salir mucha gente. Porque además, así como cuando despedimos a la sargenta Rita Libares y a dos carabineros más el año pasado, donde el gobierno de Bólic bateó otro récord. El récord de que tres carabineros fueran asesinados en 21 días. Pero este carabinero de ayer no solo sintió a la patria. Este carabinero protegió a su familia y dejó un niño, un niño de tres años que podría ser hijo de cualquiera de nosotros que o sin su papá. ¿Y qué consuelo le va a poder dar su mamá? Van a venir los honores, los homenajes, pero al final del día nadie va a reemplazar a ese teniente, a ese carabinero. Es por eso que nosotros tenemos que entender algo muy claro. El país ya lo perdimos. Hoy lo que tenemos que luchar es por recuperar el país. El país que esta gente nos robó en base a la violencia. Los altos mandos de carabineros están solos. El ejército no los ha apoyado, la armada tampoco, la fuerza aérea tampoco. Porque cualquiera de las ramas castrenses, sea el ejército, la armada o la fuerza aérea que adopte una determinación, automáticamente las otras dos se van a plegar. Porque siempre van a actuar de esa manera. Pero ustedes creen que con 100, 150 personas o con 5.000, que es lo más que hemos logrado reunir, ¿ustedes creen que las Fuerzas Armadas van a hacer algo? Por supuesto que no. Porque aquí muchos se acostumbraron a ir a las polleras de los militares. Entonces ya no están los militares para defenderlos. Esto lo tenemos que arreglar nosotros, los civiles. Y demostrarles a ellos que las calles no les pertenecen. Que las reglas del juego democrático no se ponen a través de quién saquea y quién quema más. Que a las fuerzas de orden se les respeta. Porque nadie, nadie, aquí no vengan, aquí nadie va a entrar a carabineros para enriquecerse. Y por uno o dos casos no se puede manchar a más de 60.000 carabineros honestos que tenemos. El que entra a carabineros entra por vocación. El horario es malo, el salario es malo, y el costo es muy alto y el riesgo es muy alto. Porque los que trabajan adicionalmente nos están arriesgando a que les peguen un balazo todos los días. Carabineros sí. Carabineros del momento que para un auto para fiscalizar, ya se está arriesgando a que el auto lo atropelle o le pegue un balazo. Porque así está el Chile de hoy. El Chile que este señor dice que está creciendo. Lo que está creciendo es la barriga y la cuenta corriente de él. Pero el país no está creciendo, señores. No está creciendo. Nuestra gente, entiendan, a esta generación no se les enseñó el patriotismo. Andan beneglorando al Chiquivara. ¿Y por qué no benegloran a Arturo Prat, al sargento Aldea, al general Manuel Baquedano? Aquí se removió a Manuel Baquedano, señores, uno de los mayores héroes de la patria. Y se le removió de un lugar que tenía merecido. ¿Por qué? Porque un grupo de vándalos lo quiso. Porque Sebastián Piñera se bajó los pantalones para seguir en el gobierno. Sí, efectivamente, respetamos la trágica muerte de Sebastián Piñera como persona apegada a Dios, como persona de fe. Pero Sebastián Piñera sacrificó Chile. Él sacrificó el país y fue un traidor. Fue un traidor y un vendepatria. Y no hay que permitir que ningún lacayo del piñerismo corrupto reviva políticamente. Se les cancela en las urnas. Ahora, compayotas, vamos a tener que afinar la voz. Porque entienden una cosa, señores. El 2019 la ultraizquierda le declaró la guerra a Chile. Y estamos en una guerra, señores, que no ha terminado. Y no estará cuando termina cuando los patriotas se impongan, señores. A eso termina esta guerra. Antes no. Vamos con libre, Carlito. Por favor. Esperen un momento, un momento, Carlito. Vamos a hacer un minuto de silencio solemne. Si lográramos, por favor, ubicar ese lienzo, que dé hacia allá. No le vamos a pedir a los de allá que respeten a carabineros porque eso va contra su esencia. Su limitación mental nunca se los va a permitir. Entonces, la que está en la punta de ahí, por favor, avanzar aquí y vamos a proceder a un solemne minuto de silencio por el teniente asesinado cobarde en esta noche que es un héroe. es un héroe de la patria. Emanuel Sánchez, un héroe de la patria. Ahí está. Por favor, sin tapar el lienzo, vieron arriba las banderas. Vamos, los que están grabando, por favor, si pueden pasar a sellar. A sellar, por favor. mal, todos los que están con algún material, con algún dispositivo electrónico, si pueden grabar eso. Pajarito, acá. Vamos a proceder, a ver, pero quizás un minuto. Carola, hay que controlar un minuto la ansiedad y no hablar. Sé que cuesta, pero aquí todos pasamos la educación básica. Sí. ¡Gracias! Vino de Concepción solamente esta actividad. Acá estamos frente al edificio de la Dirección General de Carabineros y este lienzo que hicimos el año pasado representa una frase del General Bernal, que en paz descanse, que cuando vino el cobarde asesinato al cabo Moyano, el General Bernal les dijo matar un carabinero es matar el país. Pero también dijo otras palabras que estamos sacando a colación constantemente y es que cuando un país pierde la capacidad de asombro es un país que está condenado a fracasar. Y nosotros estamos en ese estatus. Va a llegar la gente a la delatón pero lo que no se entiende es que hay que estar siempre en las calles. Podemos lograr. ¿Y por qué tenemos un gran enemigo en nuestro sector? que son los operadores políticos que te dicen no importa, a Boris le quedan 700 días. O sea, te instalan una rendición incondicional. Te invitan a rendirte, a decir espera dos años porque va a llegar un mesías, un intelectual, un académico que va a arreglar las cosas. Y cuando llega hay que ponerle pañales porque lo que menos hace es darle respaldo a Carabineros porque si no le tiran a los derechos humanos y ya sabemos el mismo librero que venimos escuchando. A Carabineros se le tienen que devolver las atribuciones y el uso de la fuerza tiene que ser desproporcional, no proporcional. Porque ellos están ejerciendo la ley, son garantes de la ley. No están a la par. Entonces cuando vamos a ver estas formalizaciones de las cuales han sido objeto carabinero incluso el capitán Navarro injustamente condenado el capitán Maturana injustamente condenado y la persona que llamó a quemarlo todo, senadora estamos claritos como país estamos impecables con ese tipo de acciones. Entonces cuando los carabineros eran atacados con bombas molotov con piedras con palos incluso hasta con armas de fuego bueno, ¿quién esperaba ¿quién esperaba esta gente? ¿que se les repitiera con pétalos de rosa? ¿con agua bendita? No, no creo que el agua bendita resista tanto pero no sé qué esperaban. vaya usted a un país desarrollado y ose empujar a un policía porque el balazo no se lo saca a nadie y al policía no le sale ni por curado. Y esos son los modelos que nosotros tenemos que replicar. nosotros tenemos que tener un gobierno que aumente los salarios de los uniformados mínimo un 50% que dé mayores garantías que las carreras se entiendan a 40 años que tengamos más chilenos que quieran ser policías y no abogados como Luis Hermosilla eso es lo que hay que entender y eso es un trabajo que hay que hacer en la calle no en un hotel nosotros tenemos que actuar de manera macro no micro acá cuando nosotros andamos en el centro la mayoría de la gente los transeúntes nos apoyan y hay otros que nos insultan porque no le vamos a caer bien a todo el mundo pero estamos abriendo un camino un camino del cual quizás no vamos a ver los resultados porque sabemos cómo es el pago de Chile sabemos cómo le pagaron a los que salvaron a Chile los abandonaron y están muriendo en Punta Peuco entonces hay mucha gente que dice no, yo apoyo a carabineros pero apoyo ¿cómo? apoyo desde la comodidad de mi casa desde mi teléfono hago dos clics ese es mi apoyo ese apoyo vale callampa y un montón de charlatanes operadores políticos personas que quieren siempre torpedear el trabajo de la calle yo le aclaro a varias personas que se taimaron este nunca ha sido un movimiento para apoyar a algún candidato porque si algunos están huérfanos de líder o tienen que ir a las polleras de alguien este movimiento es para reivindicar la República de Chile y su historia no es para reivindicar o para un candidato o para un partido político parece que no hubo una comprensión correcta de lo que fue la fundación del Team Patriot del año 2021 somos un movimiento ciudadano permanente en las calles no dependemos de una elección no dependemos de una campaña no dependemos que un pseudo intelectual nos quiera decir qué hacer porque al final el que hoy es presidente de Chile no tiene nada de intelectual y le ganó a los que se dicen intelectuales y ha tenido un gobierno de ladrones igual que los que eran intelectuales hoy lo que tenemos que reflorar es el patriotismo el patriotismo no es la moda de la campaña política no, el patriotismo son las raíces de la República de Chile se ha hablado de patriotismo de hace más de 200 años no es una moda porque Chile no es una dinastía aquí los que quieran hacer política comercial como es el Sin Filtro porque para ir al Sin Filtro tienes que ser operador político tienes que ser borrego de alguien ahí vemos al Pancho Ruego hablando de la derecha y si es la derecha la que le permitió a estas personas estar donde están los que salvaron a Chile los que reconstruyeron a este país fue al gobierno cívico militar gusta a quien le guste ellos, claro ellos los que quemaron Chile te hablan de dictadura los que apoyan a Maduro los que apoyan a Fidel Castro los que apoyan a Mao los idolatras de Vladimir Putin ellos ellos quienes donde han gobernado han traído muerte, miseria y destrucción en ningún país del mundo donde se implementaron las ideas que profesan estas personas se alcanzó la igualdad o se alcanzó el desarrollo al contrario, quedaron peor pero tenemos gente que se deja llevar por la emoción y ahí es donde la emoción supera la intelectualidad y por eso nuestro relato tiene que apuntar a la emoción porque en ese escenario estamos transitando no estamos transitando en la academia no estamos transitando al interior de una federación de estudiantes o de una cátedra de alguna asignatura eso es lo que no entienden los tecnicismos tenemos los imitadores de Milley en Chile ¿y cómo se hizo Milley en las calles? ¿o creen que Milley estaba en los hoteles? ¿han visto lo sencillo que es Milley como les gusta estar con la gente? entonces si quieren ser intelectuales vengan a la calle vengan a la calle y los que se aburran por seguir a estos hueones no nos interesa a nosotros aquí no nos dedicamos a rogar a nadie aquí el que viene aquí viene a defender la marcha no viene a seguir a nadie en particular así que ahora aprovechemos que están allá y vamos con fuerza vamos más adelante acá vamos con toda la hostelería compañeras ¡Gobierno de ladrones! ¡De vuelta a los millones! 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 ¡Gobierno de ladrones! ¡Gobierno de ladrones, que vuelvan los millones! 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 ¡Gobierno de ladrones! ¡Gobierno de ladrones, que vuelvan los millones! ¡Gobierno de ladrones, que vuelvan los millones! Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanecer yo soy libre como el mar Libre como el alma que escapó de su prisión y fuera sin volar Libre volviendo que retorce mi lamento y sin pesar Libre sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Oye, escucha, antes de la chucha, oye, escucha, antes de la chucha, oye Con su amor por banderas se marchó cantando la canción Marchaba tan feliz con la exclusión la voz del diálogo Y tendrían en el suelo según el amor saliendo y sin hablar Sobre sus pechos flores calmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanecer yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y duele al fin morar Libre como el viento que recorre mi lamento y mi pesar También tendrían en el suelo según el amor saliendo y vuelco sos invaltar Bayón y duele al fin morar Libre como el lamento y duele al fin morar Libre como el amor saliendo y duele al fin morar Libre como el訂閱 como la humanidad y duele al fin morar y puede el fin volar. Si ve todo el viento que recoge mi sal, el sol es impresar, caminar sin cesar, detrás de la verdad, y saber lo que es alquil la libertad. ¡Dios, los chiles, 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 los chiles. ¡Dios, los chiles, 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 los chiles ¡Mientras chilecita! ¡Cabajo la mojita! ¡Mientras chilecita! ¡Cabajo la mojita! ¡Mientras chilecita! ¡Cabajo la mojita! ¡De bien que vuelva a los millones! ¡De bien que vuelva a los millones! ¡Gobierno de ladrones! ¡Que vuelva a los millones! ¡Gobierno de ladrones! ¡Que vuelvan 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 los millones! ¡Gobierno de ladrones! ¡Gobierno de ladrones! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Muy bien! ¡Estamos haciendo la creación ahí! ¡Acerquense acá! ¡Vamos aquí a gritar con fuerza, compatriota! ¡Acá! ¡Los que están ahí! ¡Acérquense acá! ¡Acá! ¡Acérquense acá! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡A ver! ¡Miren! ¡Con más fuerza y con las cajitas! ¡Pero tienen que acercarse más acá todos! ¡Si acá están los ladrones! ¡Acérquense acá vosotros! ¡Acérquense acá vosotros! ¡Acérquense acá! ¡Necesitamos de todo ahora! ¡Todos con fuerza acá! ¡Recojan el riesgo acá! ¡Estén para acercarse acá! ¡Todos acá vamos con fuerza! ¡Y con las cajitas acérquemoslo un poquito más! ¡Acérquenlo un poquito! ¡Cuidado mira! ¡Cuidado don Pedro! ¡Gracias! ¡Ahí sí! ¡Vamos con fuerza! ¡Un poco más acá en el... ¡Ahí lo que les pude! ¡Eguiense más allá más tenso! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Gobierno de los millones! 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 Gobierno de la Flore, Ministro de París, Gobierno de la Flore. ¡iosa! Nadie se rinde Nadie se rinde Nadie se rinde Vamos con el séptimo de línea Vamos con el séptimo de línea Vamos con fuerza Eso es lo que tenemos que impulsar, compatriotas Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gobierno de ladrones! ¡H.I. Uriere, un pibachilecita! ¡H.I. Uriere, un pibachilecita! ¡H.I. Uriere, un pibachilecita! ¡H.I. Uriere es S.I. Uriere, un pibachilecita! ¿Dónde están? ¿Dónde están los millones de TOA? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los millones de toas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los millones de toas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos con fuerza Vamos con fuerza, dale volumen ahí Pero un poquito Soy jugado del mar, yo soy que el cuyo sentí El pabellón con mi fusil y el corazón Herencia de cerebro, como una parte del mejor Ángel del cuerpo, porque en el sol La patria rico, clara siempre Y de partido de alzada La aldea heroico desplegada Al morir, lucha al barocas Siempre es tierra y el mar Nuestro valor Llevo, truco conquistar Llevo, truco conquistar Palmas de vencedor Allí en el otro punto amor Que vamos todos enfrentar Los triunfos De nuestro valor Por la vida es imposible Siempre es tierra y el mar Siempre es tierra y el mar Los triunfos Los triunfos De nuestro valor Por la vida es imposible Llevo, truco conquistar Llevo, truco conquistar Llevo, truco conquistar Porque quiero la luz Y de nuestro valor Y de nuestro valor Llevo, truco conquistar 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 ¿Hasta cuándo nos arrinconan estos palmas de vencedor? ¡Aquí, con profundo! ¡Pentamos todos a ofrendar los dos! ¡Aquí, con profundo! 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 ¡Capete! ¡Game center! ¡Camkey ¡ 굉장히 prima! ¡Am kl hearts! ¡ higher! ¡ digamos sim typically! ¡Avance la mojita! ¡Y esta chilecita! ¡Avance la mojita! Mira, 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 sacale una foto, que se vayan a Cuba a los huevos de flotos. Mira, 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 sacale una foto, que se vayan a Cuba a los huevos de flotos. Mira, 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 sacale una foto, que se vayan a Cuba a los huevos de flotos. Mira, 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 sacale una foto, que se vayan a Cuba a los huevos de flotos. Mirar, 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 pagar y la foto ¿Dónde están? ¿Dónde están los millones de toras? 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 mockery ¡Gobierno de ladrones, que vuelvan los millones! 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 ¡Ahí están los comunistas miserables! ¡Gobierno de ladrones, que vuelvan los millones! 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 Vamos a ir con el hino nacional Con una banda criminal Dejando atrás a su señora, a su hijo Los canadieneros son nacioneros y nacionales Puro Chile, crucero a su lado Unas vistas que cruzan la fiesta Y tu campo de flores volvado Es la copia feliz de ver Májitosas la blanca montana Que llenó por mandarte el señor Que llenó por mandarte el señor Y es el mar que tranquilo te va a hallar Que promete el futuro el perdón Y es el mar que tranquilo te va a hallar Que promete el futuro el perdón Dulce patria recibe los pocos Todo quien sirve su sana juro Yo la tumba será de los libres O el asilo contra la opresión Yo la tumba será de los libres O el asilo contra la opresión Yo la tumba será de los libres O el asilo contra la opresión Yo el asilo contra la opresión Yo la tumba será de los libres Nuestros hombres valientes soldados Cada vecino de Chile es la fe Nuestros pechos nos llevan grabados No saldrán nuestros hijos también Sea de ellos el grito de muerte Que nacemos marchando a liar Que nacemos marchando a liar Y solando en la boca de gente A la sierra el tirazo de entrar Y solando en la boca del puente A la sierra el tirazo de entrar Dulce, patria, recibe los pocos Porque Chile, tu salas culo Yo la tumba será de los libres Fue el asilo contra la opresión Yo la tumba será de los libres Fue el asilo contra la opresión Yo la tumba será de los libres O el asilo contra la opresión Fue el asilo contra la opresión Fue el asilo contra la opresión Eso es, compatriotas, muy bien. ¡Prim patriota! ¡Gobierno de ladrones, que van a los pillones! ¡Gobierno de ladrones, que van a los pillones, que van a los pillones! ¡Delly, tú avanza hacia acá! ¡Así, eso! ¡Eso! Giremos, eso, giremos ahí, eso. Ahora todos girando para allá. Pocámonos acá, atrás del lienzo. Allí, atrás, los que están grabando, atrás, ¿qué pasa para allá? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Pasa ahí! ¡Ah, ya! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Delly, avanza para allá! ¡Ahí estamos! ¡Eso! ¡Eso, compatriotas, ahí! ¡Ponernos atrás del lienzo, por favor! ¡Acá! ¡Eso! ¡Un poquito más atrás! ¡Más atrás! ¡Aquí, eso! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Ahí! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Avancemos los que están allá, Ruth! ¡Carola, por favor! ¡Avance a todos los que están allá! ¡Ven a pasar el soldado ahí, por favor! ¡Eso! 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 ¡Acercarnos acá! ¡Levantar el lienzo! ¡Estirarnos allá, vos, por favor! ¡Un poquito más atrás! ¡Se puede! ¡Un poco más atrás! ¡Los que están más allá en la esquina, acá en el centro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acá todos los que están más allá! ¡Ey! ¡Los que están ahí en la avenida, acá atrás! ¡Ey! ¡Mati! ¡Todos los que están ahí! ¡Acercarse acá! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí está grabando Max! ¿Alguien que haga una cápsula con un teléfono aparte? ¿Pero hace una cápsula? ¡Ah! ¡Eso! ¿Alguien que haga una cápsula con...? ¡Pero adelante! ¡Para que no salgan los parlantes! ¡Ya! ¡Vamos, compatriotas! ¡Ahí sí! ¡Ahí estamos! ¡Alguien que irá ahí desde los parlantes! ¡Para que no salgan los parlantes! ¡Así! ¡Ores un tal! ¡Ahí estamos, compatriotas! ¡Muy bien! ¡Los banderas mías, Pato! ¡Pato! ¡A ver! ¡Un poquito más atrás, Pato! ¡Un poquito más atrás! ¡Estamos! ¡La manifestación del tipo de oda en contra del Mercurso! ¡En contra de este gobierno es inútil! ¡Matar a un carabinero! ¡Más operado de traer el país! ¡Levantemos! ¡El principio a verlo ahora va a ser! ¡Va a ser un speech! ¡Bueno! ¡Acá estamos! ¡Está grabando, Benito! ¡Está grabando! ¡Más volve a que se consente una cosa! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando el lío! ¡Está grabando el lío! ¡Companriotas! ¡Después hacemos cápsula con zapotas! ¡Epera! ¡No, si le decía que le decía! ¡Ah! ¡Sí! ¡La cápsula de la corta! ¡Más volve a que se consente! ¡No! ¡No! ¡No es bueno! Y estamos lamentando un nuevo carabinero asesinado algo que ha sido recurrente lamentablemente en el gobierno de Gabriel Bolíxon que sepan en todo el mundo que en Chile hace mucho tiempo que dejó de imperar el Estado de Derecho y que para replicar recetas exitosas como las de la niña Bukele como las de Daniel Novoa en Ecuador como las de Javier Milet en Argentina como Jair Bolsonaro en Brasil como Donald Trump en Estados Unidos hay que tener un sustento social hay que tener la capacidad de mover a la ciudadanía a la calle porque no vamos a derrotar el marxismo ni a la ultraizquierda desde la comodidad de un teclado o desde un canal de Youtube eso no va a ocurrir hoy no es momento de tomar falco hoy tenemos un adelador por un nuevo hombre de la ley asesinado cobardemente producto de la inmigración ilegal descontrolada que la clase política alimentó por obedecer una gente extranjera que ningún chileno votó y porque en 2019 un grupo de delincuentes del UNPE le declaró la guerra a Chile y esa guerra no ha terminado señores y esa guerra termina cuando los patriotas se impongan aquí se ha permitido incluso la blasfemia de remover al general vaquedano de su lugar a uno de los mayores héroes de la patria porque las nuevas generaciones tienen que conocer su legado el de Pratt el de O'Higgins el de Sargento Andera y también de aquellos cuatro hombres que un 11 de septiembre de 1973 nos salvaron de personas como ellos compañeras compañeras pongamos el país de pie camioneros agricultores aceleros hasta que el congreso destituya a Gabriel Boric el gobierno de Boric se tiene que terminar ahora y no y no que la carta política te diga esperemos dos años más dos años más de inflación de inseguridad de narcotráfico de corrupción de whatsapp de Luis Hermosilla ¿dónde está la prensa basura? ¿en la casa de Luis Hermosilla? ¡no! están protegiendo a Hermosilla porque si Hermosilla caen, caen todos no queda parado ni el merluzo señores ¡Gobierno de ladrones! ¡De vuelta a los millones! ¡Gobierno de ladrones! ¡De vuelta a los millones! acá 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 estamos acá ¿saben por qué estamos acá compatriotas a los que están siguiendo a través de las transmisiones? estamos acá porque usted cogió quedarse en su casa diciendo va a estar el timpatriota para llegar ahí y allá están los comunistas ocupando toda la alameda a libre al vendrío del gobierno ¿por qué? porque usted le está entregando la calle porque usted piensa que cambiando de presidente va a sacar a esta gente de la calle no porque en nuestro sector se caracteriza porque no tienen pantalones hablan hablan de mano dura hablan de gestión pero cuando están en el poder roban y le faltan pantalones y como dijo un día el general Pinochet bueno que salgan los militares a defenderlos pero eso no va a ocurrir ahora ya no van a salir los militares ¿a qué van a salir? ¿a reconstruir las cagas que dejan los políticos? lo que sí lo que no se puede seguir tolerando es la pasividad en el discurso de los altos mandos acá el gobierno de Gabriel Boric no está cumpliendo la constitución acá las instituciones hace mucho tiempo que dejaron de funcionar bien coloquialmente funcionan como la cueva esa es la verdad pero todo lo que está pasando no va a cambiar si usted no se anima a venir a presionar aquí a la calle afuera de la moneda porque le trae un canal de youtube o en un hotel y escuchando a un intelectual académico con eso no hacemos con eso no movemos la uja así que usted de usted depende la pregunta es ¿cuántos carabineros más tienen que morir? ¿cuántos inmigrantes ilegales más tienen que ingresar? ¿cuántos más se tienen que seguir sangrando la nación para que usted reaccione? ¿por qué no no le va a cambiar un gobierno de la derechita? lamentablemente porque hay algunos que no tuvieron pantalones ni para una funa en redes sociales y te quieren vender mano dura y me refiero directamente a Johan Escaise porque yo no ando con vueltas que no tengo compromisos con él Johan Escaise no tuvo pantalones entonces que no me venda discurso y su hermano que hay que correr bala porque ellos no van a disparar ellos no tienen pantalones que sigan con sus charlas y con sus negocios pero aquí no vengan a hablar los de patriotismo aquí no nos vengan a hablar de lo que hay que hacer para derrotar a la uncha izquierda y al que no le guste va a la cueva porque los que estamos arriesgando el pellejo acá somos nosotros mientras los arreglos y gacarios de partidos políticos están en su casa tirándose la bola esa es la verdad compañeras y tengan muy claro que sin nosotros en segunda vuelta no ganan y nosotros no le damos el cine flojo a ningún huevo o se ponen los pantalones o ustedes van a perder no nosotros que les quede muy claro los que estamos notificando hoy día tenemos una velatón y cuántas más velatones vamos a tener que hacer de carabineros para que ustedes reaccionen si carabineros se está perdiendo de un hilo el director general está acordando de un hilo y así lo hace en la uncha izquierda lo va a usar lo va a utilizar y después lo va a desechar y después viene el aparato de persecutor penal donde el estado de derecho ha sido fracturado entonces la patria nos está llamando a luchar no nos está llamando a descansar a que salgan los militares de nuevo porque ya vimos cuál fue el pago de Chile el congreso la constitución las bases fundamentales del crecimiento económico de Chile las hizo el gobierno cívico militar ¿para quién? para que entre cuatro años esta casta política destruya Chile hasta el congreso les construyeron para que coman para que tengan vales de la encina para que se caigan a todos los chilenos esa es la verdad así que acá que lo tenga muy claro miren por favor esta patriota amiga miren ella un ejemplo ese es un ejemplo que sale a las calles siempre viene no importa la dificultad que ella tenga porque ella tiene el corazón puesto en la patria así que no importa compatriota aquí no va a venir ningún intelectual acá allá están los comunistas allá están gozando enfoquen enfoquen ahí hagan el espacio allá están los comunistas con la autorización del gobierno de Bovrigo ocupando toda la Alameda interrumpiendo el tránsito ¿por qué? porque salen a la calle son menos de un 5% del padrón pero salen a la calle y como salen a la calle entonces tienen al gobierno de los huevos entonces ¿qué hacemos? ¿nos juntamos en una biblioteca a leer? ¿hablar de Churchill? ¿hacer un video en la fundación nuevamente? no señores cortemos el hueveo de una vez por todas yo sé que a muchos les encantaría que aquí estuviera un tipo académico de Harvard con ternos acá pero lamentablemente estimado ese perfil no está dispuesto a salir a la calle porque ese perfil lo que quiere es que usted le pague por un libro o usted le pague por una charla y si no les paga no hacen política porque es por el marketing político no es defender la patria así que esto le tocó y valórenlo porque si no estuviera esta gente aquí nadie nadie habría venido hoy a dar un apoyo aquí a Carabineros a refugiar al gobierno nadie porque no nos tienen que pedir permiso para venir a gritarle a estos ladrones de la moneda gobierno de ladrones que vuelva los millones gobierno de ladrones nos vamos a preparar compatriotas vamos a proceder ahora recuerden que a la tarde tenemos la de Latón la de Latón es a las 19 horas en Antonio Vara 18.42 esto es la comuna de Providencia punto de referencia Bilbao con Antonio Vara vamos a Metro Inés de Suárez el que queda más cercano hoy tenemos que hacer un lindo homenaje y que nuestro país tome conciencia no podemos estar en más velatones porque ese carabinero tendría que hoy estar vivo y esos delincuentes jamás tendrían que haber ingresado a nuestro país acá necesitamos militarizar la frontera acá necesitamos que el tema de extranjería sea regulado por la Armada el aeropuerto tiene que ser control de la Armada aquí aquí las fuerzas armadas tienen inteligencia estos son los que no tienen inteligencia estos necesitamos inteligencia militar para abordar la criminalidad extranjera aquí ya el portonazo es como un robo de teléfono ya el portonazo es normal ahora pasamos al secuestro a la extorsión a los cuerpos decapitados en esa fase estamos y nuestra gente lo está normalizando porque el que no lucha se hace cómplice el que omite otorga así que hoy es momento de luchar ahí los tienen ahí los tienen funden por favor Elizabeth Mac ahí están miren hagan el espacio hacen qué bueno ahí están los comunistas apoderados de la Alameda con total impunidad mientras usted está en su casa pero aquí no va a venir el intelectual académico no va a venir a mojarse el poquito por Chile no va a venir a hacerlo porque el intelectual académico va a querer que usted le dé va a querer que usted le dé platita que usted le dé platita para ir a un hotel a escucharlo ya estos son los guanes que tenemos que derrotar y no los derrotamos en una biblioteca los derrotamos con presencia popular en las calles como la tuvo como la tuvo el gobierno militar que llegó a mover un millón y medio de personas luego del atentado al general Pinochet y ahí no había whatsapp ahí no había tiktok ahí no había redes sociales había patriotismo había valor por lo que era defender la institucionalidad porque el gobierno militar ha sido lejos el mejor gobierno que ha tenido Chile en los últimos 100 años lejos gusta quien le guste estos hueones están haciendo estos fueron los que quemaron la bandera los que colocaron las banderas negras y ahora porque usan buenos trajes y la ministra Vallejo se crea una modelo su esencia oscura no ha cambiado son más perversos que nunca porque ahora tienen billetes tienen el aparato estatal ahí los ven ahí están ensuciando la Alameda con su desagradable presencia pero nuestro sector nuestro sector ¿qué está esperando? ¿qué está esperando? si aquí seamos claros dejen de elevar falsos mesías aquí desde las calles desde las calles podemos levantar profesionales podemos levantar liderazgos reales liderazgos que sean ingenuinos no a dedo ¿cómo le vamos a creer un tipo que le hicieron una funa y cerró las redes sociales porque se cagó de miedo? que no fue capaz de decidirse por el encontro a favor para que el partido no le llamara la atención y ese hueón va a poner manadura por favor terminemos con la ingenuidad señores y al que le guste le guste aquí no estamos para para hacer moneda de oro señores la patria nos demanda actitud nos demanda sacrificio nos demanda gratitud a los que hicieron la China grande señores Carlitos vamos con fuerza con el himno de la infantería marina ¿qué va a estar cargando por favor? vamos a ir con fuerza la bandera arriba vamos aquí tenemos hasta banda ahora paparito ahí con el viento vamos ahí vamos por fuerza y la bandera arriba Hugo ustedes dos apoyan al capo pato pato a la brisa acá vaciado en el chile la bandera arriba vamos a la brisa la bandera arriba la bandera arriba la bandera arriba que a la ciencia y de marido de lealtad que a la aldea el chico de plegada al morir junto a la boca siempre entre galletano nuestro valor quiero justo son cristal calma que vence al fin vive con profundo amor que vamos todos ofrecer los triunfos de nuestro valor por la vida a tu maquinar siempre el cielo va a llevar nuestro amor cielo justo con cristal cuando estás de vencedor aquí de todo profundo amor que vamos todos ofrecer los triunfos de nuestro valor por la vista sin patinar jugar hoy concesa a su licor de mil por placeros de luz y de azúcar y así el cuerpo por la vista su destino glorioso a la vela del mar disfrutar por el fuerte de tu licor seguir por placeros de luz y acción y así el cuerpo por la vista su destino glorioso a la vela del mar gobierno de ladrones devuelva los millones 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 gobierno devuelva ¿Dónde están los millones de coas? ¿Dónde están los millones de coas? ¿Dónde están los millones de coas? Mirá, 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 sacame una foto Que se vayan a Cuba a los huevones flojos Mirá, 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 sacame una foto Que se vayan a Cuba a los huevones flojos Mirá, 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 sacame una foto Que se vayan a Cuba a los huevones flojos Mirá, 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 sacame una foto Ahí están, compañitas ¿Dónde están los millones de coas? ¿Dónde están los millones de coas? ¿Todavía está pensando que está chupando en la plaza de Quinoa con la plaza de los papás? Porque estos son progres camiares Y estos huevones nunca han sido del pueblo Usaron a los tontos útiles en 2019 Los que fueron a quemiar a sacar Y estos llegaron a sentirse la mesa Pero aquí, que no se olviden Nuestro sector puede ser tranquilo Dicen que no somos tanto Pero ya les demostramos en el pasado Y se les demostró, compadre y libertad Que perdieron la calle Y su gobierno cayó Y aquí Aquí, compatriotas Aquí Todos piden a Bukele Piden a Nomua Piden Piden Mesías Pero lo que no entienden Es que ellos tienen que asumir su responsabilidad No tienen que andar en la búsqueda De un salvador que va a llegar del Olimpo No Cada uno tiene una responsabilidad En la defensa de la patria Basta de querer endosar Basta de mandar el choque a otro Para que otro haga lo que yo quiera Lo que yo creo Cada uno tiene que poner su grano de arena Sembrar patrionismo Combatir el comunismo Porque son enemigos de la patria Siempre van a ser enemigos de la patria Siempre van a ser antinamores De Fidel Castro De Iquitio Lund De personas que han destruido países Y que los han dejado más pobres Con menos oportunidades Mientras ellos gozan los manjares del capitalismo Porque cuando los derrotan No se van a vivir a Cuba Se van a vivir a Miami Alcú en Miami Alcú en Estados Unidos Ahí llegan a vivir Porque es un gobierno de ladrones Un gobierno de sinvergüenzas Un gobierno amateur Cuando dicen a Miami Nuestro gobierno Fue electo con voto voluntario Fue electo con voto voluntario Si se hicieron la elección hoy Para ver cuánta gente Voy a morir No pasa el 25% No pasa el 25% Porque esta fórmula De los inmigrantes ilegales Ya la hicieron en Estados Unidos Después convertirlos en electores Los dejamos entrar Los hacemos dependentes del Estado Y de ahí los hacemos votar por nosotros Y de igual si los jóvenes piensan o no piensan Pero tienen que darle el voto Para que ellos estén ahí Creando fundaciones Creando convenios Porque es un gobierno de sinvergüenzas Son enemigos de la patria Y nosotros le vamos a decir también A esa derechita cobarde A esa derechita corrupta Esa que dos veces entregó la constitución Que entregó la constitución por temor en 2019 Y que después Se coludieron con los progres Para tratar de cambiar de nuevo la constitución Y las dos veces A los buen chilenos Les volamos la raja en las unas Nadie les compró Nadie les compró la abumada Porque no vas a mejorar tu país Quemando el país El país no se mejora Quemando el país Quemaron hasta los árboles En plaza de Aqueano ¿Qué culpa tenían los árboles? Ah no, que los árboles generaban Desigualdad No, así Aquí realmente por eso les digo Cuando Cuando fueron gobierno Decían una cosa Ahora Ahora no Ahora aparecen parte de Chile Vamos Porque son muy amigos Bellorio Muy amigos de Camila Vallejo Muy amigos Validaron la ESI Validaron la inmigración ilegal Todo Toda la política Que han impulsado Ha sido un fracaso Así que compatriotas Ahí están Ahí los ven No al pacto fiscal No más impuestos Les damos un estado más chico Y obviamente Que hay un gobierno Que diga A ver ¿Tú cuándo echaste a trabajar En el gobierno? Ah Echaste con Gabriel Mori Fuera Al tiro Fuera Hasta pedirle Peno al frente amplio Hasta pedirle Trabajo a las fundaciones Vamos con fuerza Gobierno de ladrones Que vuelvan los millones 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 vamos guardando vamos guardando porque nos tenemos que preparar para la de la tarde y la tarde enrollando el lienzo acá nos vamos a evacuar todos juntos acepte el lienzo acá, ahí va y enrollando ayude por favor vamos a ir ahí guardando bueno compatriotas esas son las transmisiones de hoy día estamos en vivo a nuestra gente no queremos que mueran no queremos que mueran más carabineros no hay que esperar que el país sufra más hay que abandonar a esas personas que le quieren decir no esperemos dos años más dos años más tenemos que soportar a Borio ande a trabajar bueno compatriotas los invitamos hoy día los que puedan asistir hoy día velatón velatón en honor al carabinero fallecido asesinado asesinado por banda criminal día de ayer teniente Emanuel Sánchez Soto es el séptimo carabinero asesinado lo que va a hacer ¿dónde está? en Twitter por Twitter por Twitter y por YouTube ¿qué está? en Twitter Martavilla Camoto o lo que está compartido bueno los esperamos en la tarde en la velatón de carabinero en la velatón de carabinero a las 19 horas, Antonio Varas 18.42, su evidencia, hay que salir a las calles. Hoy, a pesar que no fuimos muchos, pero sí más de 100 personas, los de la CUT eran más de 3.000 y 4.000 personas. Eso es porque usted no sale a la calle, porque usted está esperando que llegue un Mesías a salvarlo y no va a llegar ese Mesías. Y nosotros, a los que estén torpediando la calle, a los candidatos que estén torpediando la calle, nos vamos a hacer contracampaña. Porque nosotros ya saben que no se juega. Nosotros cuando hacemos contracampaña, eso tiene efecto en las urnas. Aquí, la misma gente que trabajaba acá gritaba Team Patriota. Team Patriota tiene una maquinaria comunicacional enorme que muchos nos logran dimensionar. Así que los que nos quieran desafiar, no se quejen. Eso es. Gracias, Francisco. A ver, ¿dónde están? Bueno, hoy día están todos invitados los que puedan participar, difundir la información. Hoy día, velatón a las 19 horas en la Escuela de Carabineros. Antonio Varas, 18.42. Velatón en honor a Carabineros asesinados por banda criminal venezolana. El día de ayer, teniente Emanuel Sánchez Soto, quien estaba saliendo de un culto religioso en tiempo de Franco. Estaba él de Franco. Estaba con su alma de servicio para dinero. Estaba con su señora, con su hijo. Y mientras estaba saliendo de una ceremonia de culto religioso, se encontró con una banda criminal. Se encontró con una banda criminal que estaba perpetrando un asalto. Y él sacó su arma de servicio para detenerlos. Pero fue salvajemente acribillado por esta banda criminal. Su familia se salvó, su señora se salvó, su hijo de tres años se salvó. Pero él, lamentablemente, fue asesinado. Es el séptimo carabinero de nuestra institución. Mártir. Mártir de Chile. Otro más. Y hoy día se está llamando a una velatón en honor al teniente Emanuel Sánchez Soto. Hoy día a las 19 horas, en Antonio Varas, 1842, Providencia. Están todos invitados. Hola, bueno. ¿De Libertario de Televisión? ¿Quieres dar un testimonio, un comentario? A ver, no. No, no. Bueno. Bueno, mira, hay pocas personas. A ver, hay siete personas. Y después de este video lo ven como doscientas personas. Ah, ven. Es el termino que tengo. Les mando muchos saludos. Saludos. Les mando muchos saludos a todos. Les envío fuerza. Fuerza más que nada. Y que vengan, que vengan acá a Altín Patriota. Que seamos muchos. Porque somos muchos los que estamos pensando que vamos a perder la pancha y no hacemos nada. Tenemos que estar acá, luchando, apoyando y sintiéndonos útiles al país para que después no nos arrepentamos de no haber hecho nada. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable, caballero. Ojalá que pueda venir más gente. Siempre hacemos el llamado que venga más gente. Que necesitamos gente en las calles. Haciendo manifestaciones en las calles. Estamos desodorados con gente haciendo análisis por WhatsApp, análisis por Twitter. Todos analistas analizando el Imperio Romano. Pero cuando se necesita gente aquí, no se viene en la calle. No, es que yo soy abogado. Es que eso no es lo mío. Bueno, es ridículo. Tiene que venir acá a la calle. Así es. Necesitamos gente en la calle. Carabineros son nuestros heros internacionales. Nuestros heros internacionales. Apoyamos a Carabineros. Apoyamos. Los queremos. Chau, don Palito. Chau. Chau, don Palito. Chau, don Palito. Chau, don Palito. Muy amable. Chau, don Palito. Chau, suerte un día. Cuidado. Bueno, el día, si es posible, asistir el día de la tona. No voy a ir. A las 19. No voy a ir. No voy a ir, pero lo voy a estar mirando detrás del teclado. No importa, no importa. No, no lo voy a ver tampoco. Sí, no, pero lo importante es hacer la presencia. Usted va a dar su testimonio, su experiencia. Si tiene hijos, nietos, que puedan venir. Tiene hijos, no. Claro. Pero si usted tiene hijos, nietos, sus vecinos, convencelos. Oigan, vengan, vengan acá, vengan a ti. Vengan, manifestación en la moneda contra este gobierno comunista. Muy amable con la vida. No, 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 no. El canal del YouTube, el canal del YouTube, la transmisión del YouTube ya la vamos a finalizar. Voy a continuar por Twitter un rato más, un rato más, ya. Ok, vamos a terminar la transmisión del YouTube. Esa fue la transmisión de hoy día, 11 de abril, en la moneda, manifestación contra el Merluzo. Un gobierno comunista de Frente Amplio con una manifestación que está la CUT en contra del Frente Amplio. Frente Amplio, absolutamente ridículo, porque son ellos mismos los que votaron por Boris, son ellos mismos los que votaron por Boris y ahora se están muriendo de hambre, ahora se están cagando de hambre, entonces ahora vamos a protestar contra Boris. Y resulta que son ellos mismos los que apoyaron a este gobierno de inútiles. Esa es la tontera, la estupidez de la ultra izquierda que se autodestruye y en el camino destruye el país completo. Empobreciendo a todo el país. Así que eso, compatriota, les deseo lo mejor. Voy a finalizar el YouTube. El espacio Twitter, mis amigos de Twitter pueden, si me esperan un poquito, para terminar el YouTube. Muchas gracias a los que estén viendo el canal de YouTube, por favor suscríbanse. Ahí le dan botoncito al like. Y ahí me acompañan en las transmisiones, muchas gracias. Que Dios los bendiga a ustedes, Dios bendiga a sus familias y Dios bendiga a nuestra patria. Y viva Chile Libre. Muchas gracias. Vamos a cerrar el YouTube.